La Guardia Civil ha descabezado un grupo violento juvenil asentado desde hace al menos dos años en la localidad madrileña de Valdemoro, que operaba de forma similar a un bloque de la banda latina Trinitarios. Se ha logrado detener a nueve personas y se han realizado siete registros domiciliarios. La investigación se originó al detectarse un incremento de robos en los cuales estaban implicados menores de edad. Además de hurtos y robos, los menores eran utilizados para vender los efectos sustraídos y para ocultar y trasladar sustancias estupefacientes, siendo compensados con pequeñas sustancias estupefacientes o dinero. La investigación ha podido constatar que se obligaba, mediante coacciones y castigos físicos, a aquellos que se negaban a realizar los encargos. El dinero recaudado era reportado a las personas que ejercían de controladores de los menores. Durante la investigación, se localizaron varios pisos ocupados ilegalmente en la localidad, donde los investigados ocultaban laboratorios de marihuana, otras sustancias estupefacientes, armas e incluso maquinaria para fabricar elementos ornamentales utilizados por las bandas latinas, así como literatura propia de Trinitarios. La banda estaba liderada por un conocido dirigente de Trinitarios, el cual cuenta con numerosos antecedentes por su implicación en diversos hechos delictivos. Los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien ha decretado el ingreso en prisión de uno de los detenidos y la libertad con cargos para el resto. ¡Gracias! ¡Gracias!